Como nos enseñaron a hacer pasteles, yo con mis vecinas ya vendo pasteles. El chef nos enseñó la manera de cómo hacer varios platillos, pero también nos enseñó a hacer postres como pasteles. Y pues a mí me surgió la inquietud de hacer pasteles y pues decirles a mis vecinas que yo ya sabía hacer pasteles, que vendía, que si cuando gustaran pues yo les hacía pasteles. Y sí, sí surge bien eso.